La sexta jornada de la Liga Cadete Femenina de Balonmano tuvo lugar en el Instituto de Educación Secundaria del Puerto del Carmen. El Azarut Inajo, Teguise, Sonsamas, San José Obrero, dos equipos del Taiche y dos del Puerto del Carmen juegan desde finales del mes de octubre el liderato de la Liga. Son las chicas del Puerto del Carmen a las que encabezan la clasificación, seguida de cerca del equipo blanco en Taiche, Teguise y San José Obrero. Las pequeñas jugadoras de balonmano que están en esta categoría tienen bastante nivel y muchas de ellas son convocadas continuamente con la selección de Canarias. La próxima jornada ya será el año que viene, el 13 de enero, sin que todavía haya cede para la disputa de la jornada, que será la número 7.